Otro lado de teléfono a Pedro Luis Pedrosa. Buenas noches, don Pedro Luis. ¿Cómo está usted? Saludos, buenas noches a ti y a los contertudios y de antemano. Esta noche viene feliz año nuevo para todo el pueblo español y ojalá que haga votos para que encuentren la fuerza para desterrar y expulsar del gobierno a esa banda criminal que pretende hacerse con España. Don Pedro Luis, igualmente feliz año nuevo y que en el 2020 también acabemos con esa tiranía que masacra a su país. Don Pedro Luis, acaba de escuchar usted lo que decía el documento ultra secreto que se está moviendo por las redes del gobierno venezolano donde acusa a las claras de que, bueno, supuestamente el partido de Podemos ha sido financiado por estos tres, digamos, narcoestados y todo esto sería la consecuencia de lo que está pasando ahora mismo en Bolivia. La actuación del gobierno de España, la Embajada de México, para intentar rescatar a la persona que puede tener los datos definitivos para condenar a los representantes de Podemos, a los jerarcas de Podemos. Bueno, hay que dejar de verlo, hay cosas que por evidentes se callan, ¿no? Y entonces siempre nos enfocamos en la noticia. En la noticia ahorita es que cuatro funcionarios de un grupo de acciones especiales españoles pretendieron entrar junto con la Embajadora de España en Bolivia a la residencia de la Embajadora de México para sustraer a estos dos individuos que es ex ministro del gobierno de Evo Vales, quienes presuntamente y todo esto al cual que es el documento que dice, entre comillas, obedece a que no tenemos una sentencia firme de un tribunal que diga esto es así. Y probablemente no la tendremos. Y no la tendremos en la medida que estos gobiernos socialistas sigan haciéndose del poder en distintos países. Pero aquí lo relevante, Jesús Ángel, es que la audiencia quede en absoluta conciencia de que el socialismo es una banda delincuencial. Los socialistas son delincuentes. Esto que me dicen, no, es que el gobierno de Venezuela no es socialista, sino que es una banda de delincuentes. No, en efecto, el delito es inherente al socialismo. Son simbióticos. Y además requieren ser transnacionales. Desde sus propios orígenes, la primera internacional comunista en 1886 planteó la necesidad de ser un proyecto transnacional. Y luego, en 1889, cuando los bolcheviques se separan de los mencheviques y se forma la segunda internacional comunista y la primera internacional socialista, pues seguían teniendo esa conciencia de que necesitaba hacer un proyecto transnacional. Por eso vemos a países respetables como España, que si bien es un país respetable, tiene hoy por hoy un gobierno deplorable, participar en este tipo de escaramuza. ¿Cuál es la necesidad de ello? Bueno, fíjate, hay un movimiento interesante que nadie le está prestando atención. El señor Evo Morales Ayma, expresidente de Bolivia y expresidente, por la gracia de Dios, ¿verdad?, y del valor de un pueblo que no tenía compromiso económico con esa narco tiranía, huye de Bolivia a México. Pero se va de México, ¿por qué? Porque ese señor Evo Morales le tenía garantizado el suministro de cocaína a todos los carteles de droga mexicanos, y en el negocio de las drogas las faltas se pagan con la vida. Por eso Evo Morales está hoy conspirando contra el gobierno de Bolivia desde Argentina y no desde México. Entonces hay que darse cuenta de que hay un sistema de delito transnacional instalado en los gobiernos de Venezuela, México, Bolivia, afortunadamente ha salido de eso, seguramente Nicaragua, Cuba, este grupo de fascinerosos que pretenden hacerse con el poder en Colombia, que antes eran la guerrilla terrorista de la FARC, y lamentablemente detrás de ellos, o mejor dicho, formando parte de ellos, está este gobierno en funciones de España, que si no es a través de Podemos y los delincuentes malbañados esos de Pablo Iglesias y sus socios, pues es a través de un Pedro Sánchez sumamente comprometido con la agenda de Rodríguez Zapatero, quien además ya reunió por primera vez, creo que fue en agosto de este año, a lo que se llama el Grupo de Puebla, que es el Foro de Sao Pablo Reload, ante la imposibilidad de seguir operando desde Brasil por la aparición del gobierno de Jair Bolsonaro, quien se propuso exterminar al Foro de Sao Pablo, bueno, ahora se van a cobijar con su socio, el muy socialista, López Obrador en México, y operan desde el Grupo de Puebla, y si vemos el Grupo de Puebla, pues, encabezado por Rodríguez Zapatero, y vemos los personajes que tuvieron esa reunión en la Ciudad de Puebla, en México, no nos es difícil determinar qué países, y en particular qué partidos, están asociados a este proyecto de crimen transnacional. Pues, don Pedro Ruiz, Pedro, yo creo que si ya estamos preocupados aquí en España con lo que estaba pasando, después de su explicación, pues uno se echa casi a correr y decir, vámonos de este país porque estamos totalmente infectados por esas, digamos, esas manos o esos brazos del comunismo guión narcotraficantes, de esos narcoestados, ¿no?, comunistas. Pero si me permites, discúlpame, si me permites, ustedes en España tienen todavía muchas formas de combatir esto. España es un país con una tradición respetable, España es un país con un peso específico en la historia de la humanidad, así que si van a correr, que sea para cargar sobre esos delincuentes, ustedes pueden hacerlo todavía. No se espanten, simplemente dense cuenta y sumen voluntades en España, yo estoy seguro que van a poder salir de esos fascineros. Pues, seguramente, don Pedro. Luis Pedrosa, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo a Rojo en este especial fin de año. Tenga usted cuidado con las uvas y no sea tragante cuando suenen las campanas allá, en el otro lado del Atlántico, en la España, en la España americana. Un fuerte abrazo, amigo. Cuídese mucho. Feliz año.